¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Es un placer saludarlas y saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esta es la asignatura de matemáticas para tercer grado. Y hoy nuestro tema es carrera de líneas locas. ¿Saben ustedes qué es lo que va a pasar hoy? Pues la verdad, yo tampoco. Pero, ¿qué les parece si entonces le damos la bienvenida al maestro Lalo para que nos explique de qué trata? Maestro, bienvenido. Te saludamos con el corazón. Te saludo con el corazón. También la saludo con el corazón. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien. Muy bien. ¡Ah, excelente! Bueno, como saben, hoy traigo algo que se llama carrera de líneas locas. Es decir, que vamos a hacer una carrera. Ah, perfecto. Entonces, hay que calentar un poco para comenzar con esta carrera. Muy bien, muy bien. Ok. Pero, Oscar, no tenemos mucho espacio. Es verdad. Y hay que continuar guardando la sana distancia. Exacto. Entonces, como tal, no vamos a poder hacer una carrera donde tengamos que correr. Pero, sí podemos hacer una carrera de resolver unos desafíos muy interesantes. Ah, esa es una muy buena idea. Y a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Mira, yo les tengo preparado. Ya ven que a veces se me olvidan las cosas, pero en esta ocasión preparé muy bien cada una de estas actividades. Y escondí siete sobres en todo el espacio. Ah, ¿de verdad? ¿Aquí en nuestro salón? Exacto. Siete sobres. Cada uno de ellos contiene un número. Obviamente, tenemos que buscar el primer sobre, que contiene el número uno. No me acuerdo dónde los dejé. Ese es el problema. Y ustedes, yo sé muy bien que los van a tratar de encontrar. Y nos van a decir en dónde se encuentra el sobre número uno. Obviamente, para esto no vamos a estar solos, Oscar. ¿Ah, no? No. Nos va a acompañar alguien, por lo tanto. Claro, sí. Nos va a acompañar nuestra querida amiga Rita. Ah, muy bien. ¡Oh, y aquí está! ¡Hola! ¡Hola, Rita! ¿Cómo te va? Me va muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo también quiero jugar la carrerita. ¿Puedo, puedo, puedo? Claro, claro, Rita. Para eso te trajimos. Muy bien. Estamos preparados para realizar esta carrera. Por lo tanto, es importante primero encontrar el sobre marcado con el número uno. Hay que encontrarlo. ¿Dónde se encuentra? Vamos a buscarlo. Ustedes también en casa, niñas y niños, ayúdenos a localizar el sobre marcado con el número uno. Sí, sí. Que dicen que está... ¿Dónde está? Ah, tú estás muy caliente, maestro Lalo. Sí, maestro. ¿De verdad? Detrás de ti, un poco hacia arriba. ¡Ahí está! Muy bien, aquí está el sobre número uno. Y nos dice, vamos a leerlo. A ver, pongan mucha atención. Ordena los siguientes segmentos de recta de mayor a menor. ¿De mayor a menor? Exacto, y tenemos ahí diferentes segmentos. Y aquí en el sobre también los tenemos, mira. Aquí están. Estos son los segmentos de recta. Vamos a ver. Dice que los ordenemos de mayor a menor. Y yo veo un azul, uno morado, amarillo, naranja y verde. ¿Cuál creen que sea el más grande? El más grande, pues el naranja, ¿verdad? ¿El anaranjado? Sí, yo también creo que el anaranjado está más grande. ¿El anaranjado? Muy bien, entonces déjenme los vamos a poner en nuestro pizarrón. Primero voy a poner el anaranjado. Y ustedes, niñas y niños allá en casa, ¿cuál se imaginan que es el siguiente en tamaño? Veamos, nos queda el azul, el morado, el verde y el amarillo. Ah, pues las niñas y los niños responden que el azul. ¿El azul? Sí, el azul. Yo también creo que el azul. Muy bien, vamos a poner acá entonces el de color azul. Perfecto. Vamos a pegarlo. Y sí, evidentemente se alcanza a notar que es más pequeño. Ahora veamos. Nos quedan tres. El segmento morado, el segmento amarillo o el segmento verde. Ah, pues mira, de hecho hasta resolvieron de un golpe todo. Así tal cual como los tiene organizados el profesor Lalo. Ah, ¿de verdad? Así, el morado, el amarillo y el verde. ¿El morado, el amarillo y el verde? ¿Estás de acuerdo? Sí, se nota mucho. Muy bien, entonces vamos a ir colocando entonces el morado. A ver, vamos a ver. Porque una cosa es la observación, ¿verdad, Rita? Sí. Y pues la estimación que podemos tener, pero otra es ya a la hora de comprobarlo. Sí, hay que ver. A ver, ya solamente falta uno y hasta el momento han acertado en todo. Muy bien. ¡Guau! Rita, ¿qué opinas? ¿Sí quedaron acomodados? Sí, yo pienso que sí están de mayor a menor. ¡Oh, muy bien! Alcanzan a apreciar muy bien el orden de estos segmentos de recta. Y lo han completado con éxito. Muchas felicidades. Entonces estamos de acuerdo que podemos pasar al siguiente sobre. Muy bien. El sobre con el número dos. Vamos a buscarlo. Número dos, número dos. A ver, abran muy bien los ojos. Creo que ya lo localicé. ¿Ya? Sí. ¡Ay, sí! ¡Uh! Acá está el sobre número dos. ¿Te lo paso para que lo leas o lo leo yo? Si gustas, puedes leerlo, puedes leerlo. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice este sobre número dos. Veamos, veamos. Tomen cinco palitos y formen una casa. ¡Ay! ¡Qué divertido! ¿Y de dónde vamos a obtener esos palitos? No sé, ¿de dónde podríamos obtener, no sé, cinco palitos? No sé, ¿dónde podríamos encontrarlos? Maestro Lalo. ¿Qué pasó? En la mano justamente tienes, no sé si cinco, pero son varios. Bueno, tengo como diez, pero dice cinco, no encuentro dónde están los cinco. Hay que contarlos. Muy bien, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ah, muy bien. Estos palitos entonces te pueden ayudar a ti, Oscar. Ajá. Muy bien. Ahora vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya contamos con otros cinco palitos. ¡Yay! Ah, ¿qué les parece, Oscar, si tú construyes una casa y yo con Rita trabajamos y construimos otra? Me parece muy bien, ¿les parece? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Rita, me vas diciendo, ¿qué palito empezamos? ¿Amarillo, morado? Bueno, sí, con el amarillo. ¿Y dónde lo vamos a colocar? ¿En el piso? ¿En el piso? Muy bien. Muy bien, vamos a ver. De acuerdo. ¿Morado? Va, el morado y el amarillo. Morado y amarillo. Ajá, muy bien. Así me gusta. Y yo te sugiero que pongamos este rojo aquí. Bueno. Y nos faltarían dos más. ¿Los pondríamos así? Ah, sí, que sea en el techo, maestro. Ah, muy bien, que sea en el techo. Ah, mira cómo cada quien tiene un estilo diferente, maestro. ¡Wow! Ah, sí, a ver tu estilo, Oscar. ¡Qué padre! Yo hice el techo un poquito más salido. ¿Y sabes por qué? Porque como ahora que estamos entrando a la temporada de lluvias, pues entonces el agua ya no cae en esta parte, sino un poquito más salado. Ah, muy bien. Ustedes en casa, yo sé que también se agarraron algunos colores, también les llegó a salir una casa un poco diferente. Pero no se preocupen. El objetivo como tal era solo tomar cinco palillos y realizar la construcción de una pequeña casa. Y lo hemos logrado bastante bien. ¡Perfecto! Muy bien. Entonces, vamos por el siguiente, ¿verdad? Vamos por el siguiente y vamos a buscar nuestro sobre número tres. Así que vamos a buscarlo. A ver, Rita, abre muy bien los ojos. ¿Dónde está? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? A este lado no alcanzo a ver nada. Número tres, número tres. No. Maestro, maestro, maestro. ¿Qué pasó, Rita? Adivina qué. ¿Qué? Oscar, ¿qué crees? No, no sé. ¿Qué pasa? Que yo creo que el sobre va a aparecer como por arte de magia. ¡Aquí! ¡Ah, muy bien! ¡Oh, guau! Rita, no sabía que eras maga. Más o menos, más o menos. A mí se me hace que lo encontró antes y lo guardó. Más o menos, también. Ay, maestro. Pero lo importante es que ya lo tenemos y que podemos continuar. Sí, continuemos. Venga, la siguiente actividad. Muy bien. Muy bien. Veamos, entonces. Esta actividad nos tiene el siguiente desafío. Y nos dice, toma la serpentina y en el piso formen un cuadrado. Con una serpentina formar un cuadrado. Se escucha algo complicado. Pero además, pues no tenemos serpentinas, maestro. Yo la verdad es que también estoy buscando. Ah, espérame. En el sobre. En el sobre. El sobre tiene algo. Rita, ya lo habías abierto, ¿verdad? Este, no. No, no, no. ¿No? No. Ok, vamos a ver. Aquí yo tengo. Y sí, tenemos aquí serpentina y podemos verla. ¿Y saben algo muy importante, Oscar y Rita? No. Dinos. Nos solicitan construir un cuadrado. ¿Cierto? Y es complicado. Pues sí, se escucha algo complicado. Pero probablemente lo logremos. ¿O tú qué opinas, Rita? Yo creo que sí lo podemos lograr. Nada más, tengo una pregunta, maestro. Dime. Este, ¿los lados del cuadrado pueden estar un poquito chuecos? He ahí el problema y la situación. Cuando estamos hablando de un cuadrado, significa que todos sus lados deben de medir justamente lo mismo. Así es. Si un lado mide más, en ese momento deja de ser cuadrado. Por lo que necesitaremos un instrumento de medición. ¿Cuál creen que sea el instrumento más adecuado? ¿Un reloj? ¿Un reloj? No, el reloj no sirve para medir el tiempo. ¡Una balanza! ¿La balanza? No, eso es para medir el peso. Muy bien. Sí siento. Entonces, ¿qué podríamos estar utilizando ustedes, niñas y niñas en casa? Exacto, una regla. Una regla, muy bien. Muy bien. Y yo no venía preparado, pero aquí yo tengo dos reglas. Ah, perfecto. Por lo cual, podemos construir nuestro cuadrado con la mayor precisión que podamos. De acuerdo. Muy bien. ¿Qué pasó? Una regla, Oscar. Una regla que mide 30 centímetros. ¿Nuevamente volvamos a trabajar en equipo? Sí, está bien, maestro. Muy bien. Te voy a pasar serpentina. Muy bien. Y tenemos que construir un cuadrado, cuidando que cada uno de los segmentos que pongamos en él sean del mismo tamaño. ¿Listo, Oscar? Pues sí. ¿Sí? Me parece muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar. Vamos a ver. Si ocupamos más serpentina, nosotros podemos hacer uso de la que tenemos aquí también más en nuestro sobre. Así que vamos a comenzar. ¿Y lo vamos a hacer de forma individual o en equipo? En este caso, a ti, Oscar, te van a estar apoyando todas las niñas y niños allá en casa. Y yo voy a hacer compañía con Rita. Así. Vamos a hacer un equipo. De acuerdo. Hagamos equipo. Muy bien. Muy bien. A ver, entonces, niñas y niños, necesito de su ayuda. ¿30 centímetros? Primero vamos a extender esta serpentina. Y me imagino que lo que tenemos que hacer a continuación es medirla para saber exactamente en cuánto la vamos a dividir. En cuatro lados, pero tienen que ser iguales. Entonces, colocamos la regla por aquí y ahora vemos que aquí son 30 centímetros. Vamos a ponerle el dedito. Ah, ya sé qué voy a hacer. Muy bien. Entonces, ya tengo los pimentos de 30. Me voy a apoyar con estas cintas adhesivas para pegarlos. Sí, vamos a pegarlos, maestro. Y poder estirar o extender muy bien mi cinta. Ajá. Y ahora sí, puedo continuar para medir exactamente cuánto tiene de longitud. Llegamos a 20 y medio. Correle, maestro, que nos ganan. 20 más 30 son 50, ¿verdad? Claro. Muy bien. 50 y medio. Entonces, vamos a dividirlo para partirlo en cuatro. De acuerdo, cuatro lados exactamente iguales. Este de acá. Ok, ya tengo tres segmentos ya casi colocados. ¡Ah! ¡Derechitos, maestro! Ya vi qué hiciste, maestro. Había entendido otra cosa. ¿Qué pasó? Es que esta serpentina tiene, digamos, cuatro tiritas. Bueno, la mía creo que tiene tres. Sí, la mía tiene tres. Ok. En dado caso, te podemos pasar una. Me parece muy bien. Ya tengo pegada la primera y voy a aprovechar esta cinta para pegar la segunda. Ok. Hacemos algo por aquí. ¿Quieres que te apoye? Hay que pasarle otra serpentina, maestro. Ok, sí, está bien. Les ponemos esto aquí. ¿Aquí está bien, Oscar? A ver, la vamos a estirar por acá. Ahí está. Muy bien. Déjate, paso otra serpentina. Perfecto. Mientras tanto, yo voy colocando. Ah, esto creo que está un poquito chueca. Ya no tenemos. Y recuerden que las matemáticas son precisión, ¿verdad? Dime. Maestro, el cuadrado debe de tener sus cuatro lados iguales y tienen que estar derechitos, ¿verdad? Exacto. Para que aguente. Sí, lo más que se pueda. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Muy bien. Vas muy bien, Oscar. Ah, pues algo lento diría yo, maestro, pero... Ya falta menos, ya falta menos. Pero con la ayuda de las niñas y los niños, esto está saliendo mucho mejor. A ver, y ahora... Aquí. Y pegamos. Perfecto. Muy bien, Oscar. ¡Guau! ¡Qué bonitos cuadrados quedaron! Ya los completamos. Tenemos dos muy, muy bonitos cuadrados. ¿Qué te pareció, Oscar? Pues me pareció muy bien. La verdad es que creo que esto ha estado muy bien, pero tenemos más... Más sobres, más sobres. Más sobres, sí. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, niñas y niñas, por el apoyo que le brindaron a Oscar. Sí. Entonces, ahora podemos continuar con el sobre número cuatro. ¡Perfecto! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ah, ya lo vi! ¿Ya lo viste? ¿Dónde? ¡Ah, aquí está! ¡Aquí está! Vamos a ver qué es lo que nos dice. El sobre número cuatro nos dice lo siguiente. A ver. Completa la parte del dibujo que hace falta, trazando los segmentos de línea de la misma forma y tamaño como los que están en el dibujo. En el dibujo. Ya, y supongo que el sobre también contiene el dibujo. Es lo que voy a buscar. A ver. Hay que buscar, sí, hay que buscar. Y justamente... ¡Ajá! Ahí está el dibujo. Ahí está el dibujo. Muy bien. Tenemos el dibujo. ¡Va la mitad de una casa! Exacto, parece la mitad de una casa. ¿Nos ayudas a completarlo, Oscar? Ah, muy bien. Que nos ayuden. Y, bueno, me voy a recargar acá en el número tres. Muy bien. Y yo también aquí tengo ya preparado otro dibujo parecido. Vamos a completarlo también. Perfecto. Maestro, maestro. ¿Los segmentos de línea tienen que ser iguales que los de la casa o pueden ser diferentes? Iguales. Recordemos que justamente en la instrucción nos dice que los segmentos tienen que ser de la misma forma y del tamaño. Eso viene en la instrucción de nuestro sobre. Ah, sí, es cierto. Entonces, es muy importante colocar la misma medida. Podemos apoyarnos también, obviamente, de nuestra regla. O si nos sentimos un poco más hábiles, podemos hacerlo de forma con nuestro lápiz. Pero lo más sensato o lo mejor que podríamos hacer es con el uso de nuestra regla. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, maestro. Vamos a ver. Vamos a trazarlo. Oscar. Sí, Rita. ¿Cómo vas? Ah, ahí voy. Yo estoy haciendo algo intrépido, que no es la recomendación que hace el maestro Lalo, pero vamos a ver al final qué resulta de todo esto. ¿Y qué estás haciendo? ¿Lo estás haciendo sin regla? Lo estoy haciendo sin regla, efectivamente. Guau. Ah, el arbolito también lo tenemos que... Sí, Oscar. Lo más que se pueda, parecido a la imagen que aparece en la mitad. En este caso tendríamos del otro lado un arbolito, por lo cual el otro lado también tendría que haber otro. Maestro. Dime. ¿Y si el dibujo no cabe? Pero debe de cabir. Se supone que estamos en la mitad de una hoja, por lo cual tenemos la otra mitad libre. Y si cabe en una mitad de hoja, obviamente cabe en la otra mitad. Ah, sí es cierto. Recordemos que los segmentos deben de ser iguales y con la misma forma, por lo que la otra mitad es apta para que ocupan o quepan todos los segmentos. Ah, sí, tienes razón, maestro. Gracias. De nada. Ah, pues creo que yo ya terminé. ¿Ya terminaste, Oscar? A ver, a ver. Sí. A ver, a ver. ¿Qué tal? ¡Oh! ¿Alcanzan a verlo? Sí. Pero, Oscar. Te lo voy a mostrar más de cerca, Rita. Sí. Dime, a ver. ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Wow! ¡Te quedó muy bien! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! Sí, quedó muy bien. Yo aún me falta el otro pino, pero también voy avanzando lo más rápido que puedo. Obviamente yo sí estoy utilizando nuestro instrumento de medición. Qué bueno que lo dices, maestro Lalo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque allá en casa, las niñas y los niños, pues también cada quien tiene un ritmo muy particular. No se preocupen si van más rápido, si van más lento. Es el estilo de cada una y de cada uno. Y con la práctica recuerden que podrán ir mejorando siempre, ¿verdad? Exacto. Algo importante es la práctica. ¿Qué pasó? Y lo importante también es que quede un dibujo como muy igual, ¿no? Que las líneas, los segmentos de líneas tengan los mismos tamaños que los que ya tienen la mitad de la casa, ¿verdad, Oscar? Tienes toda la razón, Rita, precisamente. Cumpliendo justamente con la instrucción que viene en nuestro sobre. Como lo tenemos ahí en pantalla. Esa es la respuesta correcta. Ahí está la casa con una línea sobre la mitad, ¿verdad? Sí, está justo a la mitad. Exacto. Y vemos cómo el arbolito, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, está exactamente en la misma medida. Exacto. Muy bien, maestro Lalo, ya también lo tienes. Sí. Entonces, eso quiere decir que cumplimos con el desafío, Oscar. Muy bien. A ver, ¿qué opinas? ¿Vamos con el siguiente sobre? Por supuesto. Vamos, vamos, vamos. Después del número cuatro, ¿sigue el número? ¡Cinco! ¿Cuál sigue? ¿El número cinco? Muy bien, vamos a buscar entonces el sobre con el número cinco. A ver, buscamos el número cinco, el número cinco. Cinco, cinco. Ah, no, no lo encuentro. Por acá está el número seis, pero no el cinco. ¿Ustedes ya lo vieron? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ah, a ver. Lo tenía aquí donde estaba poniendo todos los sobres. Ah, con razón no lo alcanzaba a apreciar. Ah, es cierto. Aquí se encuentra. A ver, vamos. Ah, ya lo estaba confundiendo con los anteriores. El sobre número cinco nos contiene el siguiente reto desafío. A ver. Muy bien. Y nos dice, dice, el que adivine primero la figura gana. Muy bien. Este me encanta. ¿A ti, Rita? Ay, no sé. Está como, yo nada más veo puros puntitos. Exacto. Es que justamente la unión de cada uno de esos puntos va a descubrir una imagen o una figura. Exacto. Nosotros, Rita, tenemos que completar, por ejemplo, llegar del uno al dos, completarlo o unirlo con un segmento de recta. Y eso nos va a descubrir una figura. Pero fíjate algo curioso. Dice, el que adivine primero la figura gana. Ah, quiere decir que no tenemos que terminar de unir todos los puntos, sino cuando ya tengamos una idea más clara de cuál es el objeto que está escondido, tú puedes atreverte a decir, yo ya lo tengo, creo saber de qué se trata. Exacto, Oscar. Y algo es muy importante identificar también, es a lo mejor, ¿qué va a ganar? Ah, hay un premio entonces. El que lo adivine primero, dice, el que lo adivine primero o el que adivine primero la figura va a ganar. Pero no nos menciona qué va a ganar. Pues no. ¿Qué será, Rita? ¿Qué te imaginas? Este... ¿O qué te gustaría que fuera? Que el que gane, resuelve el último sobre solito, solito, solito. Ah, muy bien. Uy, esa es una gran idea, ¿eh? Pero yo ya sé qué es, ya sé, ya sé, ya sé qué es, ya sé. No, no es verdad. No, sí, ya sé, ya sé, ya sé. Ni hemos visto la figura. Los niños y niñas en casa también dicen que no se acuerdan cómo es la figura. Pero... ¿Les damos una oportunidad de que lo vean? Bueno. Cinco segundos, nada más. Bueno, bueno, vamos a hacer una cosa. A ver. Para darle gusto tanto a las niñas y a los niños allá en casa como a Rita, que me lo diga en secreto y yo al final les voy a decir si acertó o no. A ver, Rita. Ok. En lo que le dicen en secreto, nosotros vamos a ver entonces la figura nuevamente y vamos a ver si podemos tener el resultado correcto. Esperemos que Rita se equivoque. Bueno, manos a la obra. Vamos a ver la figura. Vamos, vamos. Cinco segundos. Y me dicen qué figura es la que alcanzan a apreciar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. A ver, ¿qué figura? ¿Cuál? Ok, ¿un árbol? Está raro. Bueno, ¿un árbol? ¿Un perro? ¿De verdad? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Una vaca? Dicen que una vaca. Rita, o mejor, Oscar, ¿qué fue lo que te dijo Rita? Porque capaz si le cambia ahorita lo que había dicho. Ay, no. ¿Te lo digo en secreto o lo puedo decir abiertamente para que ya todo el mundo escuche? ¿Qué te parece abiertamente? Y así también todos alcanzan a apreciar si Rita se equivocó. Muy bien. Bueno, pues la apreciación de Rita fue que esa figura es un cielo lleno de estrellas. ¿Un cielo lleno de estrellas? Sí. Vamos a ver. ¿Creen que el dibujo de Rita sea un cielo lleno de estrellas? Sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver entonces qué es lo que forma. Vamos a unir todos los puntitos con segmentos de recta. Y veamos la figura que nos queda. Ah, pues no, no era un cielo. Y tampoco eran estrellas, solo era una. Exacto, Rita. Bueno, pero la verdad es que para no haber unido uno solo de los puntos, estabas muy cerca, Rita. ¿Sabes qué pensaba que era? ¿Sabes qué pensaba yo que era? No, no. Yo pensaba que era una máquina de tren pasando por el mar dentro de un globo y haciendo burbujas. ¡Ah, qué divertido! Eso está raro de imaginar, pero muy bien. Entonces, sabemos que ha sido una estrella. Eso quiere decir que estamos preparados para abrir nuestro siguiente sobre. Vamos a ver. Ah, el número seis, yo recuerdo que estaba por aquí. Sí, ¿dónde lo viste? ¿Dónde está? Aquí lo tenemos. Ah, muy bien. Así que voy a darle lectura. A ver. Pongan mucha atención. Dice así. Tomen la hoja que está marcada con dos segmentos de recta. Construyan con solo tres segmentos más una figura. Ajá. A ver, entonces debe haber más contenido aquí dentro de este sobre. Muy bien. Y aquí efectivamente tengo otra hoja. Ah, muy bien. Es una hoja parecida justo también a la que yo tengo aquí en las manos. Ah, es muy cierto. Y entendiendo entonces lo que dice el sobre es que con tres segmentos de recta más tenemos que construir una figura. Cierto. Entonces, ¿les parece que esta la vayamos a pegar? Sí, claro. Vamos a pegarla en el pizarrón. Muy bien. Y vamos a construir una figura. Entonces, ¿la nueva figura va a tener cinco segmentos de recta, maestro? Exacto. Esta figura contiene dos segmentos y nos está pidiendo la indicación de nuestro sobre que agreguemos tres segmentos más. Entonces, dos más tres. Cinco. Cinco. Vamos a tener cinco segmentos. Está bien. Muy bien. Gracias. Yo tengo aquí entonces ya preparado un plumón y yo voy a decir la primera línea, o mejor tú, Oscar. ¿Cuál sería la primera línea que podrías poner? Ah, una línea recta. Ok. Un segmento de recta que podremos poner del punto de aquí a acá. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a poner un segmento más en la parte de arriba. Perfecto. Y aquí hay una herramienta de la cual te vas a valer y esa es la regla. Muy bien. Muy bien, Rita. Entonces, ya completamos un segmento de recta más y ya tenemos aquí. Ahora, Rita, ¿nos ayudarías a poner el segundo segmento extra? Sí. ¿Puede ser en cualquiera de las esquinas de esa figura, maestro? Claro que sí, en donde guste. Quiero que sea en donde está la esquina de la línea azul con la línea anaranjada. Ok. ¿Esta? ¿Aquí? ¿Esta esquina? Esta esquina. Esa esquina, por favor. Ok, y la hago hacia abajo. Sí, por favor. Muy bien. Entonces, agarrando esta esquina de aquí, vamos a marcarle un segmento extra y llegamos aquí. Ya llevamos cuatro segmentos y tenemos o necesitamos cinco. Por lo cual, voy a terminar y voy a poner acá un segmento aquí abajo. Maestro, ¿puede ser cualquier figura? Exacto. Sí, puede ser cualquier figura que nosotros construyamos siempre y cuando estemos utilizando tres segmentos adicionales a la figura original. Muy bien. Entonces, ya tenemos los cinco segmentos. Exacto. Y los pueden estar viendo ustedes también ahí en casa. Hay muchos resultados posibles. Yo sé que a ustedes les quedó uno extra. Entonces, llegó lo más emocionante. Sí, sí, el final. El final es nuestro séptimo sobre. Vamos por el número siete. Vamos, vamos. Muy bien. Buscando. Ah, ya está, maestro. Oh, ya lo alcanzo a ver. Siete, siete, siete. Vamos a ver entonces. Este es el sobre número siete. Y como le corresponde a Rita de acuerdo al juego que realizamos, que Rita nos lo lea. Rita, ¿qué alcanza a saber? Dice, felicidades. Terminaron la carrera. Muy bien. Muy bien. Completamos la carrera. Muy bien. ¿Y qué creen? No solamente terminamos la carrera, sino también la clase. Ya se nos fue el tiempo. Muy rápido. Muy, muy rápido. Cuando trabajamos segmentos de recta congruente, ¿sabes qué es eso? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Yo tengo una idea. Yo tengo una idea. Dime. Todo el tiempo dijimos que eran segmentos de recta y todos tenían que ser de la misma forma y del mismo tamaño, ¿verdad, maestro? Ah, muy bien. Justamente un segmento de recta congruente es aquel segmento que tiene la misma forma y el mismo tamaño. Muy bien. Sí. Perfecto. Muy bien. Pues, maestro Lalo, Rita, les agradecemos con el corazón. Gracias a ustedes. Y recuerden, pueden consultar su libro de desafíos en la páginas 161 y 162. Perfecto. Muy bien. Pues, nos vemos muy pronto. Y ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado así con carrera de líneas locas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y ahora continuamos con lengua materna, clase bilingüe. Pero antes, maestro Lalo y Rita... ¿Qué pasó, Oscar? Ha llegado el momento de... ¡Movernos! Así que, niñas y niños, muévanse. Hay que poner mucha energía en todos los movimientos. Yo voy a hacer como una... una... una línea recta que se fuga. Por acá. No soy yo, o sea, una línea recta. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, los vamos a llevar las manos atrás de la nuca. Y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair. Muy bien, perfecto. Exacto, así es. Así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo. Con fuerza, con fuerza. Bien, Jair. Muy bien. Con fuerza. Uno más. Bien. Muy bien. Claro que sí. Bien. Descansamos, Jair. Bajamos los brazos. Respiramos. Respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo. Y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos. Flexionamos. Exacto. Muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea. Bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes tus libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.